La Consellería de Educación ha presentado ante la Mesa de Negociación con los agentes sociales su iniciativa para realizar en el mes de julio la adjudicación de todos los puestos existentes para cubrir vacantes en educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional en la comunidad valenciana. Con esta medida se pretende adjudicar todas las vacantes antes de que empiece el periodo electivo y que todos los docentes estén en su puesto de trabajo antes del inicio de las clases que se adelantan a la primera semana de septiembre. La previsión es adjudicar cerca de 8.000 plazas para cubrir los puestos vacantes y dar respuesta a todas las necesidades de personal que hayan comunicado los centros. En julio de 2013 se adjudicaron 7.962 puestos vacantes. Cabe recordar que en infantil y primaria las clases comenzarán el 3 de septiembre y finalizarán el 19 de junio. En secundaria y bachillerato el inicio del curso será también el 3 de septiembre y las clases acabarán el 10 de junio. El adelanto en secundaria y bachillerato permitirá finalizar ante las clases y realizar las pruebas de recuperación tradicionalmente celebradas en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta que este curso los exámenes extraordinarios ya se celebrarán en junio, la Consellería dispondrá de toda la información necesaria para la determinación de grupos antes de que acabe el mes de julio. De esta forma podrán concretarse con exactitud las necesidades de personal para el curso 2014-2015, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, en los que a lo largo del mes de septiembre podían producirse necesidades sobrevenidas. Todo ello redundará en una mejora de las condiciones laborales de los docentes, que en el mes de julio conocerán su destino para el próximo curso. Además, el personal interino, al tener adjudicada la plaza con anterioridad al inicio del curso, tendrá derecho al cobro de su nómina hasta el 31 de agosto de 2015, en lugar de cesar el 30 de junio de 2015. Fecha, fin de nombramiento de funcionarios interinos que obtienen adjudicación de plaza a partir del 1 de septiembre. Por otro lado, las bajas por causa de incapacidad temporal también serán objeto de sustitución antes del comienzo de las clases.